El fin de semana se realizaron los planes que se tenían preparados, control de establecimientos, hacia el viernes hubo poco influencia de público, el día sábado fue donde la gente festejó el Día del Amor y la Amistad, se presentaron algunas riñas controladas por parte ya de borrachos, pero no de los pasos a mayores. Fue un fin de semana tranquilo, no se presentaron novedades y se realizaron los planes que tenían pendientes para controlar la situación. Bueno, y en la parte de las carreteras, plan retorno, porque algunas personas viajaron a ver a su esposa, a su familia, ¿cómo se registraron las carreteras ese fin de semana? Se presentaron dos accidentes, creo que el accidente más grave se presentó hacia el sector de San José del Nuz y uno llegando de la floresta hacia Minas de Vapor. Un accidente de un vehículo que colacionó, eran personas de aquí de Puerto Berrío, pero resultaron heridas, pero la herida fue leve, no hubo de gravedad. Bueno, Capitán, y para esta semana, ¿cómo va a estar trabajando la policía? Vamos a realizar la campaña, pues estamos aquí pendientes a las personas que deseen ingresar a la Policía Nacional, pueden acercarse al comando del segundo distrito, quienes suministrarán los datos para poder realizar el proceso de incorporación. De igual forma, vamos a estar controlando lo que es la venta de pescado bagre que estamos en veda y estar pendientes a los planes operativos que tenemos esta semana. En el transcurso de la semana se irán dando a conocer los resultados que se tienen programados de algunos allanamientos que vamos a realizar aquí en el sector urbano. Bueno, Capitán, como usted lo mencionó, el municipio de Puerto Berrío y todos los puertos se encuentran en veda. ¿Cómo ha sido el comportamiento por parte de los pescadores y por parte de las personas?